¿Qué es el asesinato de Freddy? Al momento del asesinato de Freddy, él estaba trabajando para la ANSES en una, digamos, comisión de asuntos, investigaciones especiales. La muerte de Freddy es un asesinato, para mí, producto de investigar la corrupción, pero si no te mata porque te matan, digamos, te mata porque si vos no cobras tu jubilación, no tenés un peso, si el hospital no tiene insumos, por más buen médico que tengas, no puede hacer nada. Si vos estás en la calle robándome a mí cuando me vendés los pañuelitos, es porque nadie te educó. Y la corrupción es como un dominó, que arrastra hacia abajo y te mata, en definitiva. Le encantaba lo que hacía, venía feliz. Los que lo conocían, te diría, era agua de pozo, el tipo más tranquilo. Él era así, o sea, muy amiguero, buenísimo amigo. Sus hermanos lo amaban. En la Argentina que vivimos, estoy segura que Freddy estaría en su salsa, investigando y tratando de meter preso a alguno, a cualquiera que haya metido la mano en la lata. Eso te lo aseguro. Hace un año y monedas yo me entero que le están remodelando el auditorio, le están sacando el nombre de Freddy y hago... Yo creí mover cielo y tierra, tratando de evitarlo. Y no me salió bien, me fue mal, no lo logré. Con lo cual cuando recibí el llamado de los chicos del ANSES, de ustedes, digamos, diciéndome, mirá, Violeta, le van a volver a poner el nombre al auditorio, empecé a llamar a los hermanos, que se alegraron igual que yo, digamos. Con lo cual, así como todos se apenaron porque habían sacado el nombre de Freddy y el auditorio, ahora estamos todos contentos porque lo volvieron a poner. Me parece que el flaco se lo merece. Él se lo merece. Así que, bien. Bien por el ANSES.